... Amigas y amigos, continuamos con temas de la ganadería. En este caso, un tema sanitario que está en el centro del análisis, no sólo del sector público, sino también de los productores a nivel privado. Un nuevo programa nacional de lucha contra la garrapata será lanzado en la segunda semana de julio en el departamento de Tacuarembó. Lo anunció el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Tabarea Guerre, tras una reunión con directivos de la Asociación Rural de Tacuarembó, donde fue tratado el tema que es preocupación de productores y autoridades. Como se sabe, hace pocas semanas el propio director de los servicios ganaderos, el doctor Francisco Mucio, había admitido que los brotes de garrapata en todo el país no tienen precedentes. A eso se añade la situación que se ha presentado, sobre todo en el norte, donde la resistencia a ciertos específicos ha determinado un crecimiento exponencial de la presencia del parásito. A esto se suman los hallazgos de trazas de principios activos presentes en partidas de carne uruguaya llegadas a Estados Unidos, donde se ha detectado que se trata de sustancias prohibidas en aquel país. Por otro lado, se ha venido expresando insistentemente, por parte de directivos gremiales del agro, acerca de la necesidad de que se libere el envío a faena de animales con garrapata, en el entendido de que es una manera de sacar de los campos animales parasitados. Para el ministro Tabaré Aguirre, la garrapata es un tema de vecindad, ya que a su entender un vecino hace las cosas bien, pero otro hace las cosas mal, lo cual provoca una infectación entre campos linderos que, dijo, hay que evitar. Bueno, temas generales y recurrentes que tienen que ver con el quehacer de la producción y de la ruralidad en general. Hemos tenido una excelente reunión con representantes de la Mesa de Desarrollo Rural. Recordemos, la Mesa de Desarrollo Rural son ámbitos de participación y discusión a través de productores y pobladores rurales organizados en agremiaciones que se reúnen frecuentemente en la submesa de desarrollo rural, en el departamento de Tacuarembó hay 5, la Mesa de Desarrollo Rural de los alrededores de Tacuarembó, la de Bañado de Cañas al norte, entre Cañas y Laureles, la de Carahuatá por la ruta 26, la de San Gregorio y la de Paso de los Toros. Hoy estuvieron representantes de todas ellas, a excepción de San Gregorio que no concurrió hoy aquí a Tacuarembó, donde se trataron distintos temas, temas vinculados a los apoyos que el Ministerio brinda a estas organizaciones de productores y también algunos planteos o algunos reclamos con respecto a la mayor presencia, por ejemplo, de un técnico vinculado a los temas de la producción hortícola o de un técnico vinculado a los temas de la producción apícola. Bueno, estamos acá en un polo de interacción y de integración, de investigación, docencia y también la parte administrativa del Ministerio, de manera de que algunos de esos planteos pueden tener solución de carácter plurinstitucional y creemos que son pertinentes. Hemos tenido una larga reunión con la Asociación Rural de Tacuarembó, donde nos concentramos básicamente en los temas sanitarios, en las perspectivas desde el punto de vista sanitario del Uruguay. Hablamos mucho del tema garrapata. Uruguay es un país que tiene prácticamente el reconocimiento sanitario en todos los mercados del mundo, pero nos estamos preparando, ya con la ley de presupuesto incorporamos la unidad de inocuidad alimentaria para tener una acción preventiva en los temas de inocuidad, que son los temas que van a ser permanentemente de mayor exigencia a nivel mundial. Hemos tenido ese evento de hallazgo de residuos en algo menos del 1% de los contenedores que fueron en el último año a Estados Unidos, aplicando una droga que se aplica en Uruguay y se aplica en muchas otras partes del mundo y no han tenido problemas, de manera que el problema no es la droga, sino que es la garrapata. Uruguay hace 50 años que tiene problemas de garrapata y yo les decía a ellos que ahora estamos en un punto de inflexión. Hasta ahora la garrapata era un problema que podía tener algunas consecuencias productivas o algunas consecuencias económicas para el productor. Un mal manejo de la garrapata nos puede llevar a la aparición de resistencia a los productos químicos con los que controlamos la garrapata, o a un mal uso de productos nos puede llevar a la presencia de residuos en la carne, en la leche o en el producto que sea. Y tenemos que evitar eso de forma preventiva. Estuvimos en el día de ayer, hemos focalizado el tema Cantaguarembó en este lugar, el INEA, el Plan Agropecuario, la Dirección de Sanidad del Ministerio de Ganadería, la Sociedad de Medicina Veterinaria, todos juntos discutiendo una estrategia que arranca con una campaña de comunicación, el 13 de julio aquí en Tacuarembó, y esa campaña de comunicación con una cantidad de acciones tendientes a mejorar el grado de concientización. A partir de la primavera tendremos un registro de ventas de los productos por establecimiento. Es decir, ir generando toda esa capacidad, toda esa información que por los sistemas que el Uruguay tiene vinculados a la trazabilidad y al Sistema Nacional de Información Ganadera no son otra cosa que agregar la información al sistema. Nos debemos convencer de que somos productores de alimentos de la más alta calidad del mundo y como somos esos productores, el mundo nos exige. Para estar en los mercados, a veces para vender un poco más o a más precio, a veces simplemente para poder vender, tenemos que cumplir con una normativa y no alcanza con que la cumpla el productor A y el productor B no la cumpla, porque al final lo que se vende es el producto que tiene origen Uruguay. Queremos hacer de esto un tema central de la política de sanidad, de la política de desarrollo rural, porque la garrapata es un problema, pero principalmente es un problema para los pequeños productores, porque es un tema de vecindad. Un productor hace las cosas bien y el otro vecino no las hace tan bien, y entonces todo el esfuerzo que hace este para realizar los baños y la rotación de productos y hacer todo lo que tiene que hacer, si su vecino no lo hace. Nos va a llevar, después de esta campaña de comunicación, viene una etapa de aplicación fuerte de la ley de garrapata, que tiene todas las condiciones para ser exitosa, pero que tenemos que aplicarla con el convencimiento y con la participación y el involucramiento de todos los productores a través de sus organizaciones. Si esto tiene que ser una campaña nacional, reitero, el día 13 de julio estaremos haciendo el lanzamiento de esa campaña aquí mismo en Tacuaremo. Y bien, amigas y amigos, por el momento es todo. Los esperamos en nuestras próximas emisiones para seguir compartiendo con ustedes nuestra pasión por el campo. Que pasen bien, les esperamos. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.